Bienvenidos al podcast número 2 de Kiribati, acá estamos con Marcos Valdivia, uno de los directores de la película. ¿Cómo te va Gaby? ¿Cómo les va a todos? Bien, bien. Y con Facundo Giovarnoli, el director de arte de la película. Buenas tardes Gaby, buenas tardes comunidad. Con Héctor Rojo, que ya lo conocen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y conmigo mismo, que soy Gabriel Caravaggio, que también ya me conocen del podcast anterior. Esta vuelta no nos va a acompañar a Alejandro, que está de viaje a Buenos Aires, haciendo trámites. Hoy vamos a pedirle a Marcos que nos cuente un poco acerca de su trabajo como director, que se presente, más que nada, si lo conoce la gente. Bueno, como dijiste, soy Marcos, estoy trabajando en la dirección junto con Ale. Estamos desde hace ya varios años trabajando en este proyecto, diría desde el 2005, pero bueno, intensamente estamos trabajando desde el 2013, que empezamos a armar este equipo genial, que nos llevó hasta donde estamos en este momento. Escribimos esta historia del guión de Kiribati, después lo profundizamos con Nicolás Zagman, que fue como nuestro corrector y conductor en esta nueva idea del guión. Y bueno, después aparecieron todos ustedes y le dimos forma a este proyecto maravilloso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Facundo Yovagnoli, como dijo Gaby. Soy el director de arte de la película. Mi trabajo un poco consiste en darle una estética a este guión que desarrollaron Marcos y Alejandro. La tarea consiste un poco en realizar conceptualización más que nada de la estética a través de dibujos y la supervisión del departamento de arte en cuanto a sus materiales de modelado, texturas, trabajos de color. Y bueno, actualmente estoy trabajando en esa supervisión, digamos, del arte de la película y a su vez en lo que es shading e iluminación de la película. Eso es más o menos un poco. Es genial tenerlos acá en el podcast. Espero poder tenerlos muchas veces más. Bueno, les voy a contar un cachito lo que estuve haciendo en la semana y después les voy a preguntar a cada uno. Bueno, yo estuve, bueno, seguimos con el shader, mejorándolo. Estuve ayudando, es decir, ya habíamos hablado la vez pasada, el shader es cómo se ven los elementos, los objetos. Estuve ayudando a Facundo en ese tema a preparar todos los elementos. Estuve preparando un estilo de medios tonos para poder generar imágenes en 3D simulando la estética de medios tonos. Algunos quizás vieron el archivo que se puede descargar ahí en las redes sociales. Lo estuve subiendo. Y bueno, fue sobre todo eso. Héctor, contanos un cachito tu semana. Bueno, mi semana estuvo básicamente muy monótona, digamos, en tareas muy parecidas entre sí. Es más que nada el preparamiento de archivos para la cuestión de la animación, que se va a retomar en abril, así con fuerza. Así que nada divertido, digamos, planillas, comunicarme con los chicos, empezar a ir a mover el asunto de la comunicación. Coordinando acá un poquito con José en la cuestión de modelados de elementos que nos va a permitir animar. Viendo otras cositas con Christian, que está a cargo de layout y algo de animación. Así que, digamos que mi semana fue, digamos, en vistas a la animación que va a comenzar dentro de muy poco. Y bueno, estoy muy contento para que ese día llegue y empezamos a ver nuevos frames animados que hace falta ver. Pero hacer una película de animación es lo más divertido que existe, ¿o no? Sí, para mí. Es lindo. Es parte de cualquier, no sé, emprendimiento lindo que uno quiera llevar. Uno lo hace con cariño y es complicado eso. Yo creo, hago una interrupción, pero yo creo que tiene sus partes hermosas y tiene sus partes complicadas. Yo creo que la mejor parte es sentarse y ver la película animada. Bueno, Marcos, a ver, contanos un cachito acerca de lo que estuviste. Esta semana estuvimos viendo algunas cuestiones de animación, algunas correcciones. Después estuvimos, así como soy el director junto con Ale, también somos los productores de la película y eso conlleva muchísimas tareas administrativas, reuniones con los demás socios y con distintas presentaciones que se tienen que realizar. Y por otro lado, estoy como a cargo del área de estereoscopía de la peli, así que también desarrollando algunas cuestiones para que la gente pueda ir a verla en 3D a la película. Y Facu, vos, ¿cuándo viste? Bueno, yo esta semana estuve trabajando un poco en hacer una definición de cómo va a ser el workflow de trabajo en cuanto a iluminación de los escenarios, definiendo algunos estándares de cómo se va a trabajar y de momento sacando algunas pruebas de render, de iluminación de estos escenarios, preparando algunos sets, preparando sus materiales para que, digamos, tengan propiedades reales, por así decirlo, o imitando la realidad, cómo trabaja el proceso de luz y cómo incide sobre los materiales, para definir un look artístico que acompañe, digamos, a nuestros personajes, que es un trabajo que también se está haciendo en paralelo, de la mano de Alejandro y Abriel. Y bueno, más o menos eso es lo que estuve haciendo esta semana. Acá justamente tenemos unas preguntas, nos estuvieron dejando preguntas en las redes sociales, los que están escuchando ahora mismo, si tienen alguna duda, enseguida la escriban ahí en Facebook y la vamos a estar contestando la próxima semana. La pregunta dice, es de Valdi27, la dejó en Blender Today, y dice, qué lástima que tuvieran que cambiar de estética. ¿Qué motor de renderizado piensan usar? ¿Blender internal? Alfa Q, si. Bueno, esa pregunta la puedo responder yo. En sí, Valdi, nosotros tuvimos que cambiar de motor de render por una cuestión de optimización de recursos, vamos a optar por usar Blender internal, y en sí hemos cambiado la estética por esta cuestión, pero bueno, no va a dejar de ser una estética bella y que se va a poder lucir por sus propios medios y capacidades que nos brinda este motor. Yo me hago una pequeña interrupción, Facu, y también quisiera decirle que se quede tranquilo, que lo que va a ver de la película va a ser genial realmente. Sí, acá ya estuvimos viendo imágenes y se ve muy lindo. Esa es la ventaja de hacer la película, que podemos ver cómo está quedando ya. Exactamente. Después tenemos dos preguntas, una que es de Graciela García y de Pablo Retemías Vázquez, que no es VenomGPX, que dejaron en Facebook, y pregunta si sale este año o el próximo, si sale o no sale la película. A ver, Marcos. La película sale sí o sí. El tema este año no va a salir, porque nos queda todavía toda la parte del armado del render y sacar toda la película, digamos, y el sonido y la música, pero para el año que viene estamos calculando que ya sería la fecha final, definitiva, para que se vea. Nos llevó tantos años llegar a hacer este proyecto, que esperar un añito y medio más no nos va a costar nada. Claro, hay que tener paciencia, hay que tener paciencia. La animación es paciencia. Claro. Estén atentos ahí al Facebook, en cualquier momento, antes de que se den cuenta, ya van a aparecer imágenes y el trailer, van a tener mucho para ver. Bueno, y Mercedes... Que llegue pronto, que llegue pronto a Sevilla. Me muero por ver el render, chicos, perdón. Estoy más emocionado que ustedes. Estamos todos igual. Y Mercedes nos pregunta algo interesante. ¿Cómo se le ocurrió hacer una película que tenga ancianos como protagonistas? ¿Cómo pasó eso? Qué buena pregunta. A mí cuando... La idea surgió en una larga caminata que hice en su momento y evocaba mucho la imagen de mis abuelos, ¿no? En ese momento no me daba cuenta realmente la dimensión que podía llegar a tener. Y después tuvimos muchas críticas siempre porque trabajamos con la tercera edad, como que hay mucha reticencia en la gente por ver ese tipo de productos. Yo creo que eso se entiende por una cuestión de que somos reacios en sí a envejecer. Y no nos damos cuenta lo maravilloso que puede llegar a ser, llegar a esa edad y tener esa espiritualidad que nuestros personajes tienen y las vivencias que ellos nos pueden contar y nosotros aprender de ellos. Entonces para mí es como muy importante poder tomar y retomar esta tercera edad para reivindicarlos. Porque sinceramente es una etapa donde todos o la gran mayoría vamos a llegar y la tenemos que saber respetar como tal y disfrutarla. Recién nos decías de que ya pasaron años en la producción de la película. ¿Cuánto pasó? ¿Cómo fue eso? Mira, la idea surge en el 2005. Estábamos en una reunión entre amigos. Junto estaba Ale en ese momento. Y bueno, yo tiré esa idea y a Ale le encantó. Entonces empezamos a producir una especie de productora de proyectos en papel, como la denominábamos en su entonces, que la denominamos como Ideas Fijas. Y ahí surgió un concurso en la provincia de San Luis, de donde somos nosotros, que justamente apoyaba este tipo de proyectos cinematográficos. Entonces presentamos una primera idea de un cortometraje basado en la historia de estos viejitos antes de llegar al geriátrico. Ganamos, produjimos un corto que se llama Ansiedades con C, que lo pueden encontrar en los distintos medios que tenemos en la red. Es muy viejo ya, yo ya cada vez que lo veo lo critico al pobre trabajo, pero nos dio mucha alegría hacerlo y poder terminarlo también. Y eso fue lo que nos abrió la puerta después para que, por ejemplo, ganáramos el Raimundo Glazer, que es un concurso nacional que justamente hace una apertura para que los jóvenes productores independientes puedan alcanzar a los mecanismos de producción. Y bueno, así fue. Y después en San Luis Cine también nos apoyaron. Y hoy estamos viviendo esa experiencia gracias a aquella idea que surgió en el 2005, ¿no? Con mucha historia, digamos, que hay publicidad de por medio, distintos cortos que hemos producido. Y bueno, y demás. De a poco los directores nos van a ir contando acerca de la historia de la película y cómo fue la producción. Dejen unas preguntas acerca de eso, así vamos sabiendo más acerca de Kiribati. Creo que por hoy esto es todo. Así que saludos a la comunidad. Adiós. Chao, chicos. Nos vemos. Saludos.